Este es el aguinaldo quinto al aire. El aguinaldo quinto al aire está en la tonalidad de Bm de hecho para que sea quinto al aire tiene que estarle estrictamente la tonalidad de Bm. En este caso este aguinaldo comienza en la posición fundamental de la tonalidad de Bm en posición fundamental que es esta tonalidad aquí. El aguinaldo se caracteriza porque cuando se acompaña se hace el bajo con la quinta cuerda al aire. Por eso que se llama quinto al aire. Y el sí está en Bm. Las melodías básicas son tres melodías que están en el folklor puertorriqueño variante una de la otra. Las voy a tocar las tres aquí. Aquí estamos en Bm. Quiero aclarar antes de comenzar que si el aguinaldo quinto al aire se toca en una tonalidad que no es Bm pues deja de ser quinto al aire y se convierte entonces en un aguinaldo lamento. Cuando la persona pide un aguinaldo lamento pues ya se percibe que puede estar en la menor o puede estar en sol menor. Pero si se pide un aguinaldo quinto al aire tiene que estar en Bm. Eso es así. La melodía básica en hace así. Esa es una melodía básica. Otra vez hace... La melodía básica. Otra vez hace... La melodía básica. Otra vez hace... Acompañamiento Mira que en la cuerda quinta queda la idea Y arriba la C Nací trovador, puro campesino Nací trovador, puro campesino Con el mismo trino que usa el Señor Y ahí lo adorna Yo como cantor en un escenario Hoy no es necesario De mis recitales Bocas morales Y que es más grosario Bocas morales Y que es más grosario Ese es el acompañamiento básico Vuelve a la introducción Y al final Eso es básicamente el aguinaldo quinto al aire Y que es más grosario Y que es más grosario Y que es más grosario Gracias a todos